Buenos días a todos, aquí estamos en la clínica veterinaria MECVED, aquí con el médico Rey. Médico, explíquenos esta perrita sufrió abandono de sus dueños, explica un poquito sobre las enfermedades que tiene y cuál es el tratamiento que llevas ahorita. Ok, mira, esta es una perrita de aproximadamente un mes y medio de edad, entonces hace ya unos siete días que Franco Pucio nos platicó de ella, que la recogió de la calle, pues ella andaba vagando en la calle, deshidratada, pues obvio sin comer, ¿verdad? Entonces él se la levantó de la calle y ya nos platicó de ella, entonces estamos dispuestos a darle tratamiento, de hecho tenemos tratamiento con ella para que siga adelante esta perrita, nos gusta o nos gustaría verla bien recuperada. Y poco a poco ella ha ido ya cambiando su forma de ser, cuando llegó aquí era una perrita tímida totalmente, pues estaba abandonada, ¿verdad? Ella sufría de deshidratación, anorexia, diarreas, pero gracias ahorita al tratamiento que le estamos dando ya ha ido mejorando muy bien, de hecho un poco su aspecto físico ya ha ido cambiando. ¿Qué tiene esta perrita? Bueno, mire, ella sufre de problemas de dermatitis ocasionados por problemas de ácaros de la piel, ¿verdad? Entonces se le está dando su tratamiento para ácaros, consiste en una tableta que se llama simpárica, ya se la dimos, también están sus baños con productos de avena coloidal para rehidratar esa piel y también ácidos grasos que se le están suministrando en su alimentación para que se recupere pronto. Entonces, si las enfermedades de los animales se asemejan a los seres humanos, ¿esta perrita puede tener depresión o tristeza? En algunas circunstancias podría ser, sí, muchos perritos sufren, por ejemplo, de depresiones cuando alguno de sus dueños se va de casa incluso, dejan de comer unos días, pero a los pocos días vuelve nuevamente a reincorporarse a su nueva vida. En este caso, ella, me imagino que esta perrita anduvo vagando varios días por cómo está avanzada su problema de piel. Yo creo que esta perrita lleva aproximadamente de unos 20 días que está sufriendo con los problemas de piel. ¿Esto de inanición se puede suponer? Sí, sí, claro que sí, ella pudo haber morido o muerto, como, digámosle, de insolación sobre todo, ¿verdad? Más que nada de insolación. ¿Por qué? Porque no tenía agua al alcance. Ese día que la recogió Franco, pues, me parece que estábamos como a unos 35 grados centígrados. Entonces, el hecho de que Franco la haya levantado, pues, ahora sí que le da una buena esperanza a ella. ¿Cuánto tiempo es para recuperarse? Aproximadamente, yo creo que estamos hablando de un mes a un mes y medio, para recuperarla aún más o menos a un 50, 60 por ciento. ¿Qué raza es médico? Pues, yo pienso que puede ser un perrito mixto, una cruza. No tiene una raza bien definida, en realidad. Entonces, es un perrito criollo. Se mira contenta ya, se mira que ya se está recuperando, que ya se salvó ella. Sí, ya, 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 ya se mira bien, ya come bien, ya toma agua bien, y todas sus funciones la está haciendo adecuadamente. Muy bien. Una invitación a la gente para que vengan a su veterinera a que puedan utilizar sus animalitos médicos y su teléfono. Sí, claro que sí, mire, los invitamos aquí en Medivet. La dirección es Boulevard Benítez, el número 190. Los invitamos a todos nuestros clientes y amigos que nos están mirando para que vengan aquí. Es muy importante que sus animales, sus mascotitas, estén bien atendidos, sobre todo con problemas de parasitosis, sus vacunaciones para prevenir enfermedades que podrían ocasionar la muerte, como son parvovirus, muquillo, hepatitis. Y también pueden llamarnos. Tenemos nuestro teléfono que es el 665-113-6859. Además, también visítenos en nuestra página de Facebook, Medivet, ahí también nos pueden encontrar. ¿Consulta por interreros o sí? No, por lo regular casi les pedimos que traigan las mascotitas aquí. O por citas, claro que sí, nos pueden hacer citas. Sí, igualmente. Si tienen perritos que no pueden con ellos, igual pueden acudir a nosotros. Los subimos a la página y buscamos a alguien quien sí pueda tenerlos en casita para que no los tire a la calle. Gracias amigos, ya saben aquí está una perrita que era de calle, pero ya la agarró una persona altruista que es Franco Pucho. Y ahora pues ya saben, cuiden a sus mascotas, si no que las adopten otras personas, llévenos al antirrábico, también ahí buscan. O si no, aquí en la veterinaria también puede buscarle en adopción o les pueden sugerir dónde llevarlos. Muchas gracias y hasta la próxima.